Vamos a conocer la reserva del Masai Mara, el parque más importante de Kenia y uno de los más famosos del mundo. Aquí vive José, un mallorquín que ha montado un campamento en territorio Masai, de los pocos españoles que duermen con un arco con flechas a los pies de la cama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ankegua. Pues esto es un campamento básicamente enfocado para hacer safaris. Está en una zona muy remota de Masai Mara. Ellos son parte del equipo de Ankegua, ellas Jennifer, Lesaloy, Kilesi, Timoy. ¿Qué tal te sientes con ellos? Muy bien. De hecho, el motivo por el que todavía continúo aquí es porque me he sentido en casa desde el día que llegué, porque obviamente problemas me he encontrado muchos y siempre he tenido un motivo para aguantar y para decidir seguir y normalmente ha estado relacionado en mi relación con los Masai. Pues tenemos tres tiendas. Es un campamento muy privado, muy exclusivo. No hemos usado ni una gota de cemento, con la idea precisamente de respetar el entorno. Está en un sitio precioso, ¿no? El sitio es espectacular. Yo llegué aquí a Masai Mara hace seis años por primera vez y ya vine con la intención de montar un campamento conjuntamente con mi padre, precisamente por los Masai. ¿Se oye? ¿Eso va? ¿Eso va, Blen? Le Mara es la primera persona con la que estuve. Me pasé la primera semana solo con Le Mara, que no nos conseguíamos entender. ¿Le has enseñado alguna palabra en español? Bueno, a Le Mara le he intentado enseñar, lo que pasa que la verdad es que no presto mucha atención. Pero hay algún otro que sí que sabe. Os voy a enseñar una de nuestras tiendas. Por dentro tienen todo lo que uno necesitaría para estar a gusto en cualquier lugar o en cualquier hotel. Esto son cinco estrellas, qué sé. Esto es un lujo. Pues mi habitación funciona también como oficina. Cama, mi armario, mi arco y mis flechas. Y tampoco necesito nada más. Bueno, estoy con 15 Masais, pero sí que soy el único blanco y ya después de cinco años me he acostumbrado. De hecho, tengo mi nombre Masai. ¿Cuál? Me llamo Oleishorua en Masai. ¿Qué es? Que significa el que da, lo cual es un nombre bastante generoso. ¿Y las chicas? Pues bueno, las chicas están donde están y yo de vez en cuando alguna vez conozco a alguna, pero aquí no. Claro, es que no me ha complicado. Sí, aquí lo de las chicas, eso venía en la letra pequeña del contrato, pero yo decidí firmarlo. Mis amigos se lo tomaron como una locura. Los que han venido lo han conocido, luego lo han entendido. Los que todavía no lo conocen, pues todavía piensan que estoy chalado. Venga, nos vamos, para dentro. Nos vamos a la aldea de uno de los Masais vecinos de aquí. Esta es la mañata de Konina. Mañata es el nombre Masai para aldea. Es una ceremonia de iniciación a la circuncisión. La circuncisión es uno de los rituales más importantes dentro de lo que es la cultura Masai. Significa el paso de niño a adulto, bueno, a guerrero primero, antes de adulto. Son guerreros durante cinco o siete años y después de eso ya sí que pasan a ser adultos. Tienen la posibilidad de tener su propio ganado, de formar su propia familia. Una de las pruebas de valentía que tienen que pasar es la matanza de un león. ¿Pero eso sigue pasando? No oficialmente sigue sucediendo. Este hombre, este es como mi padre. Soba, ¿qué llamo? ¿Oltasad? Es como mi padre Masai. Tiene tres mujeres y probablemente unos 30 hijos. ¿En serio? Pero es duro, ¿eh? No te creas que es un padre cualquiera. Los ancianos tienen su rito funerario, pertenecen al clan de la hiena y uno de los rituales que tienen es entregar el cuerpo a las hienas. Esta es la casa donde están preparando al niño que va a ser circuncidado dentro de un mes. Las mujeres pues le cantan, le hablan y de alguna forma le preparan para que sea valiente el día de la ceremonia. De hecho incluso le han estado practicando algunos cortes para que aprenda a controlar el dolor porque quejarse es una de las mayores deshonras para la familia. Aquí podéis ver una de las marcas que ellos se hacen. Le Mara en concreto se hizo esta en el cuello. Dice que sí, que claro que le dolió pero que no hará ningún problema. Y Le Mara no es mi novia, es solo mi amigo. Aquí se da mucho la mano. Los Masái son personas de mucho contacto, los hombres están mucho entre hombres, las mujeres igual. Aquí están preparando té. Mujeres comen separadas de los hombres. ¿Papel de la mujer en la sociedad Masái? Juega un papel crucial pero es verdad que es un papel secundario. Los Masái son la tribu como más conocida del este de África, tanto en Kenia y en Tanzania, pero luego son los que menos beneficios reciben. Es una cultura que se ha mantenido durante mucho tiempo y que a mí personalmente después de haber estado aquí este tiempo me parece admirable que hayan conseguido mantener sus tradiciones en el siglo XXI. Esta es una casa tradicional Masái. Está hecha con una estructura de palos y forrada con ramas y luego con barro y con excrementos del ganado. Esto es overbooking. Hoy como hay fiesta pues está todo el mundo aquí de charla en las casas. Siempre oscuras, bajitas y con muy poca ventilación. Tienen el fuego aquí en el centro, una habitación para guardar los terneros y otra para guardar las cabras. Nos invitan a leche fermentada. Esta de hoy no lleva sangre. ¿La bebes aquí directamente de la calabaza? Valiente. Refrescos de cola. ¿Coco cola? No, thank you. La globalización tiene a todas partes. Hasta aquí, hasta las ceremonias. ¿Soba? ¿Soba? Esta es la escuela de la comunidad. Estoy echando una mano, sí. Yo entendí desde el primer momento que debía devolver la ayuda o el cariño que había recibido de alguna forma porque la cultura Masai o las tradiciones sean muy vistosas y a nosotros nos llame mucho la atención. La educación es absolutamente positiva y es algo que yo creo que es un derecho que tiene todo el mundo. Estos niños ahora porque está el profesor aquí, pero si no estuviera se descontrolarían. Pues hemos tenido la suerte de encontrar unos guepardos. Parecen tres hermanos. Están pendientes de unas gacelas que están ahí. Es el felino más rápido de la tierra y alcanza velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Que caza precisamente ganándole la carrera a sus presas. No suele haber accidentes. Si se trata de entender a los animales y respetarlos, manteniendo la distancia, los animales en general también deciden mantenerse al margen. Y hay que ir acompañado de un rastrador como Tipira que si no estaría absolutamente muerto. Vamos a dar un paseo aquí justo en la frontera con la reserva. Ya veis que la típica imagen del Masai alto y esbelto y que camina pues es cierta. La lanza es absolutamente imprescindible. Siempre llevan un arma. Si no es una lanza es un arco con flechas. Cuando salen y tienen la oportunidad practican, se pican. Es una tribu guerrera. Han dejado de enfrentarse contra otras tribus muy recentemente. Hasta hace muy poco han sido muy temidos en todos los territorios. Tipira en concreto fue uno de los guerreros más reconocidos de la comunidad. En su día pues mató cinco leones como guerrero y luego creo que alguno más defendiendo su ganado. Las túnicas son como de cuadros escoceses. Del medio británico, ¿no? Sí, las habrán adoptado pues en los últimos 100 años. Pues esto es un rungo. Es un utensilio tradicional. Cuando son más mayores tienen una forma diferente y los decoran, pues representa un poco el estatus y su edad. Sandpaper. Es el papel de lija. Qué bueno. What do you think about a musungu like me landing here? What do you think it's crazy from my behavior? ¿Cómo se llama los extranjeros? Musungu. Que no eres un musungu cualquiera, ¿no? No soy un musungu cualquiera. La gente española siempre muy maja. ¿Veis? Es verdad. En poco tiempo son capaces de hacer fuego. Con el estrenamiento de elefante, una vez saque la brasa que la pondrá, soplando, conseguirá hacer el fuego. Ahora ya lo he visto unas cuantas veces, pero la primera vez que vi cómo hacían fuego, pues bueno, pues sentí que era realmente gente que conoce muy bien el entorno en el que está. Pues es un lujo poder disfrutar de esto. ¿Son ellos los que hacen que sigas aquí? Absolutamente. Me encantan los leopardos, pero no sigo aquí por los leopardos. Está justo enfrente. ¿Qué está aquí? Vamos a acercarnos cerca del coche, porque hay un elefante que espero que no se enfade de que estemos aquí. Safari nocturno y a pie. Estamos aquí con unos amigos. Lisette es una buena amiga de Mallorca, es fotógrafa profesional. En Kenia, la verdad que sí. Un lujo. ¿Un marido? Bueno, Eugenia, una hija. Venimos en el 92, ya muy pequeño, y manteníamos ese recuerdo y siempre nos ha apetecido volver. Yo me veo en Kenia muchos años, no sé qué es lo que viene después, no me veo haciendo otra cosa que no sea estar aquí. A mí, alguien que te quiere mucho, me ha dado una cosa para ti. Esto, la verdad es que ya no es un secreto bien guardado. Las como desde que tengo un año. Alguna vez he hecho algún cálculo y he comido miles de galletas en mi vida. Bueno, yo, ¿qué tú? Qué bueno, de verdad, a mi madre te ha mandado a las galletas. Grande, mamá. Ha sido muy especial para nosotros también, espero que os haya gustado. Karibu en Kenia, Karibu Kenia. Nos vemos. Hasta la próxima.